Buenos días y gracias por la presencia de esta rueda de prensa. Bueno, el motivo de la rueda de prensa que vamos a dar esta mañana, al cual me acompaña nuestro coordinador regional, José Luis Álvarez Castellanos, que una vez más tengo que agradecer el apoyo que se nos está prestando a este grupo municipal desde nuestra organización a nivel regional y siempre presto a estar con nosotros, es el tema del robo de agua que se está produciendo en la parte alta de nuestro municipio, concretamente en Tirieza y Fontanares y la parroquia, y todo lo que tiene que ver con el río Luchena y Turrilla. Y bueno, pues contarles un poquito también cuáles han sido nuestras actuaciones y qué es lo que vamos a pedir al ayuntamiento en su caso. El día 18 de diciembre del 2023 presentábamos esta denuncia en el Seprona, que tengo aquí en mi mano, denunciando un aviso que nos daban unos senderistas de que habían encontrado esta bomba de agua en las inmediaciones del río Luchena. Nosotros lo que hicimos fue ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil a través de la denuncia y estos nos pidieron sigilo y, sobre todo, estaban investigando también lo que era el robo de agua en Tirieza, entre otras cuestiones porque también en otras ocasiones hemos denunciado pues el que a distintos puntos de aquellas zonas, por ejemplo en Coroneles, se quedaban desabastecidos de agua por la falta de agua del manantial. Nosotros ya habíamos expuesto también en el Consejo de Administración de Aguas de Lorca que esto estaba ocurriendo, que ahí estaba pasando algo raro y las explicaciones que nos daban desde Aguas de Lorca en el Consejo, cuando pertenecíamos, ahora saben ustedes que ya no estamos porque nos han vetado y las explicaciones eran que el manantial no daba agua para tanto. Ahí lo único que estaba ocurriendo es que había una trama, una trama que estaba desviando lo que eran los caudales de ese manantial para el abastecimiento de granjas, muchas de ellas de forma irregular y ahora les explicaré por qué. Esto está ocurriendo porque cuando se pide licencia de la construcción de una granja, se pide un informe a la empresa que va a abastecer el agua y si el informe que emite es positivo, de que dispone de abastecimiento para ello, pues automáticamente urbanismo da licencia para la construcción de esa granja. Cuestión que no debería de ser así, entre otras cuestiones porque la investigación de, y eso lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, recuerdo cuando estaba Gloria Martín en el grupo municipal que se pretendía construir una granja en Fontanares y no había suministro de agua y la empresa de agua sí que daba el visto bueno para ello. Claro, a nosotros nos llamaba mucho la atención, es decir, si no hay suministro de agua y no hay agua suficiente, ¿cómo es que se concede licencia para esto? Hay una complicidad entre la empresa de agua, el ayuntamiento y los ganaderos, hay complicidad. En ese sentido, hay complicidad y parece ser que todo esto, pues, entra a formar parte de esa trama que hay ahora mismo en nuestro municipio. Eso con respecto a lo que es el manantial de Tiriestra. Y con respecto a lo que es el río Luchena, pues yo tengo que decir que, bueno, pues hemos estado muy sigilosos esperando la investigación del SEPRONA porque, entre otras cuestiones, ya les digo que nos han ordenado que mientras se producían las investigaciones y las dirigencias estuviésemos callados, pues lo que tengo que decir es que, claro, la Guardia Civil, cuando se personó en las granjas de este señor, donde iba destinada el agua que se sustraía del río Luchena, todos los contadores de aguas de Lurca estaban a cero. A cero. Esto ya lo denunciábamos en el Consejo de Administración cuando estábamos y pertenecíamos al Consejo de Administración. Oídos sordos, como si no estuviera hablando nadie y, como digo, seguíamos en las mismas, ¿no? Yo lo que sí que quiero decir es que con estos escándalos que se están produciendo, de cosas muy graves, muy graves, que están aconteciendo en nuestro municipio, todavía no he oído al señor alcalde ni al concejal de Aguas y de Agricultura y Ganadería decir ni mu. Es decir, la callada por respuesta. La callada por respuesta y parece ser que no quieren saber nada de este tema, cuando realmente hay una obligación, hay una obligación, insisto, subrayo y lo pongo en negrita, que hay una obligación de velar por los intereses generales de este pueblo. Y estos dos señores están haciendo caso omiso a lo que está ocurriendo. Esto es algo grave. Es una cuestión que al final puede derivar en una cuestión de prevaricación, si es que no dan respuesta o no piensan personarse. Porque, claro, el alcalde lo que dice es que en su tema de posesión, Lorca había votado una amnistía. No quiero insistir otra vez en este tema, porque, hombre, esto ya es que ya clama al cielo. Clama al cielo que el alcalde esté posturado en torno a la ilegalidad y, sobre todo, a que alguien esté metiendo la mano dentro de los intereses generales de este pueblo. Es sumamente grave que un regidor esté permitiendo este tipo de actuaciones, que haya retirado la personación en lo que es el caso del asalto al pleno y que esté permitiendo esta serie de atrocidades. Por lo tanto, claro, con respecto a la legalización de las granjas, a la legalización de las granjas presentamos una solicitud de información en uno de los plenos. Hace ya dos meses. Hace ya dos meses se lo preguntábamos al señor Meca Ruzafa, diciéndole que cuáles son las relaciones de las 30 granjas ilegales que se pretenden legalizar, con expresión de quiénes son sus propietarios en su caso, para quiénes trabajan, dónde se ubican, a qué pueblo y a qué pedanías condenan a soportar malos olores y nubes de moscas. O sea, la relación que hacíamos en torno al tema ese. Y el señor Meca Ruzafa nos contestó, literalmente, que no está de acuerdo en cómo se ha formulado la pregunta, se le dará traslado de solicitud. Aún estamos esperando. Aún estamos esperando la respuesta del equipo de gobierno. Y digo el equipo de gobierno porque en esto también está metido a voz. O sea, se forman parte de este entramado. Y luego hay cuestiones que quiero resaltar y que vamos a exigir. Y es que el Ayuntamiento de Lorca, el poder local que tenemos aquí en Lorca, se ponga de inmediato a disposición de la Guardia Civil, a la cual tengo que felicitar. Este grupo municipal solamente encuentra amparo en el grupo del SEPRONA cada vez que tenemos una cuestión de esto. Y siempre somos los mismos. Siempre somos los mismos los que tenemos que estar jugándonos en la cara con este tema. Bien la Guardia Civil, bien nosotros o bien aquellos que tenemos. Porque de confederación no esperamos tampoco nada. Yo creo que han ido más bien obligados por la Guardia Civil a realizar la investigación que se ha producido porque ahí tenemos nuestras reservas. Y luego la exigencia de responsabilidades políticos y empresariales de aguas de Lorca, porque entre otras cuestiones la comunidad de regantes no se ha pronunciado tampoco. Se le está robando el agua a los regantes de Lorca y la comunidad de regantes no dice nada. Curiosamente, dentro de su organigrama de dirección hay incluidos gente que se dedica también a hacer proyectos de granja. Cuestión que es preocupante también. Y luego, pues lógicamente, a ver si ya empezamos a comprender ya ese empeño de expulsarnos, de expulsarnos de lo que son los consejos de administración para que no fiscalicemos y controlemos cómo está funcionando. Otra de las cosas es que se dé a conocer a los grupos políticos que lo han pedido y a los ciudadanos en general en nombre de las 30 explotaciones. Que no la oculte más el señor Meca. Que no la oculte más, hombre. Que se lo hemos pedido en sede plenaria y yo creo que el derecho a la información de los concejales de la corporación está ahí y lo que tiene que hacer es darla. Que no se esconda más. Que no se esconda más. Y por último, que la Confederación Hidrográfica, de una vez portada, haga peinados con mucho más celo de toda la cuenca e investigue sanciones con claridad el robo del agua del territorio de la cuenca. Y ya por último, estas son las operaciones que realizan de noche. También hemos dado cuenta, dimos cuenta en su día al Seprona, con el cual tengo que felicitar por activa y por pasiva, de noche de lo que son las conducciones que realizan de una granja a la otra desde el río Luchera. Esto es todo lo que ha estado ocurriendo y que nosotros hemos sido colaboradores con la Guardia Civil, entre otras cuestiones, porque así nos lo han pedido. Y, lógicamente, nos debemos a aquellos que han mostrado seriedad, rigurosidad y, sobre todo, el buen hacer de la única Administración, que han sido los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso, con respecto al otro día que hablábamos de la Policía Nacional con el tema de la inmigración, de la ETT, y, en este caso, con el robo del agua. Por mi parte, nada más, y una vez más, agradecer a José Luis que esté aquí con nosotros.